Muchas gracias, ante todo, a todos ustedes que pudieron organizar esta exposición en Monterrey y en este marco absolutamente soberbio, estoy muy conmovido de ver esta exposición que fue montada en Barcelona primero y de verla ahora aquí, en el Nuevo Mundo, en México, estoy muy emocionado y de verlos a ustedes aquí y numerosos en esta sala, es una verdadera felicidad compartir esta reflexión con ustedes y muchas gracias de nuevo por haber organizado este encuentro y presentar la exposición. Quisiera presentar de una manera somera algunas ideas alrededor de esta exposición, más exactamente alrededor de la pantalla y del sentido que representa la pantalla en la civilización moderna. Efectivamente, de lo que hay que partir es que la pantalla es una invención moderna. Es el cine que encarna el nacimiento de la pantalla moderna y es una invención que tiene fecha, de hecho, la primera proyección de cine es el 28 de diciembre, 18.895, podemos ponerle fecha al nacimiento de la pantalla moderna. Pero el fenómeno mayor es que la pantalla tiene una historia ya y esa historia acompaña el siglo XX. El fenómeno mayor es que al principio la pantalla era la pantalla de cine, es una pantalla que es para la distracción de las personas, es un fenómeno limitado. Pero, sin embargo, estamos en una civilización de la pantalla. Hay un fenómeno de demultiplicación de las pantallas en nuestro mundo. Tenemos pantallas para todo. Hay una proliferación de las pantallas desde las de tele, el video, los smartphones, los GPS, las pantallas de vigilancia, la ecografía y pudieron ver en la exposición toda esta multiplicación de las pantallas. Entonces, por mucho tiempo la pantalla fue la pantalla del cine y hoy hay una especie de infinitud de pantallas, pantallas inmensas, pantallas pequeñas, pantallas en todos lados, en todos lugares, en los bares, restaurantes, tiendas, los hospitales. Estamos en la pantalla para todo, la pantalla para verlo todo. Estamos en la edad pantallica que hace que podemos llamar esta época, podemos llamar esta época como de la pantalla global. Hubo para mí tres grandes edades de la pantalla. La primera edad de la pantalla fue la pantalla del cine y su edad va hasta los años 50. La primera pantalla, la pantalla grande de cine, es una pantalla que fue una pantalla de fascinación. fue un lugar mágico para las masas. Era el lugar de la distracción favorita de las clases populares. Era la salida favorita de la gente que una vez por semana iban en familia al cine, que estaban apantallados por las imágenes del cine. Voy a hablar de esto de nuevo después, a través de las estrellas de cine. Es un cine casi hipnótico que se acompaña del Star System y que va a dominar hasta mediados del siglo pasado. A partir de los años 50 está el gran rival, la televisión. Entonces ahí entramos en el mundo de la pequeña pantalla. La pantalla está en la casa. Podemos ver las imágenes de una manera permanente, con imágenes más fragmentarias, imágenes al mismo tiempo instantáneas por primera vez. Hay reportajes y fenómenos que ocurren en vivo cuando que en el cine íbamos a ver las noticias en el cine, pero era una semana o 15 días después. Entonces el sentido de lo instantáneo, de lo en vivo, acompaña este segundo, esta segunda pantalla, que es la pantalla de tele. Al mismo tiempo la televisión transformó el mundo mismo en información, puesto que ya el mundo nos es conocido a través de la pantalla. A veces decimos lo que no pasa en la tele no existe, porque en las generaciones anteriores era la experiencia sensible de las gentes, de las personas. Ellos veían y tocaban. Hoy conocemos las cosas a través de la imagen y en particular por la imagen de la tele. Pero el universo de la tele no solo cambió la relación con la información, también cambió la comunicación política, por ejemplo. Y tal vez lo vieron en la exposición. Hay una parte que lo muestra, como antes los hombres políticos hablaban con un sentido muy teatral, autoritario. Y el mundo de la tele acercó todo esto y vemos los presidentes que están corriendo, están jugando con sus hijos. La pantalla acercó el discurso político, la imagen política a los ciudadanos en una especie de convivialidad, de proximidad. Un nuevo tipo de espectáculo acompañó el universo de la televisión. Y también, desde los años 80 y sobre todo 90 de nuevo una revolución se produce y en esta estamos adentro es la revolución de la pantalla digital de internet que hace que estamos en un nuevo estadio. ¿Por qué? Porque con la pantalla de la web hay una posibilidad de interconexión permanente entre individuos. Una posibilidad de discutir más allá de las fronteras, en vivo, de verse, de filmarse, de mostrarse permanentemente los unos y los otros. La pantalla de internet borra la oposición entre lo cercano y lo lejano. Todo se hace al mismo tiempo. Lo nacional y lo internacional se mezclan. Ahora uno tiene amigos en Facebook que viven al otro lado del planeta. Esta pantalla, de cierta manera, da el sentimiento que vivíamos en el mismo planeta. Esto no quiere decir que no hay conflictos, pero que las cosas se han acercado. Todo va más rápido y el mundo ha encogido en cierta manera. Y también ya no estamos en la edad de los medios masivos. Los dos primeros pantallas, el del cine y el de la tele eran un emisor para millones de receptores que quienes todos captaban el mismo mensaje. como saben, esto es un cambio absoluto con respecto a esto, puesto que ahora estamos entre pantallas que están dominadas por lazos comunitarios, interpersonales, ya no hay un solo emisor, pero cada quien se vuelve un emisor, cada quien se vuelve periodista, cada quien se vuelve fotógrafo. En este plano no hay continuidad, no es para nada el mismo universo que el de la televisión y el del cine. Hay una verdadera ruptura con respecto a ello y en particular es esta demultiplicación de los emisores y también el fenómeno mayor es que con las dos primeras pantallas no hay posibilidad de contestar. Usted ve las imágenes, vamos al cine, vemos la película, nos gusta, no nos gusta, bueno, eso es todo. En la tele vemos las noticias, está uno contento, no contento, eso es todo. en la pantalla de la computadora no es eso, en esa pantalla usted dice lo que piensa, hay interconexión, hay una respuesta permanente que opera. Entonces estamos, hemos entrado en un universo nuevo, absoluto, que hace que no solo hemos, no solo tenemos una demultiplicación de las pantallas, sino al mismo tiempo el hecho que gracias a esta, este nuevo universo pantalla, pantallico, hay una sobreabundancia de música, imágenes, mensajes, la amenaza sobre Occidente ahora, no es la rareza, la censura, es el exceso, nos da vértigo, uno entra sobre, en Google, busca algo y nos llevan hacia otra cosa y eso hacia el infinito, es una, eso provoca reflexiones fundamentales no tendremos tiempo pero hoy en la noche pero implica una profunda reorganización por ejemplo del sistema educativo porque es un instrumento magnífico, formidable pero hay que saber manejar este fenómeno pletórico de sobreabundancia y la sobreabundancia es algo que tiene que manejarse las preguntas que plantean este universo pantallico son cuáles son los poderes de la pantalla la pantalla no es simplemente un lugar donde se proyectan imágenes la pantalla transformó el mundo como lo dije hace rato y hay que tratar de ver todos los problemas que eso plantea cuáles son los poderes de la pantalla hubo un primer poder es la primera pantalla que vieron en la exposición el primer poder es la seducción es la pantalla del cine que creó a través del Star System esta invención de la modernidad que es la estrella la estrella de cine y de la cual se dijo autores respetables que dijeron con la multiplicación de las pantallas las estrellas iban a desaparecer hoy en la exposición tratamos de mostrar las cosas de una manera diferente no creo yo que las estrellas desaparecen pero hay cambios que operan primero sigue habiendo estrellas mundiales Brad Pitt Madonna continúan a existir no es la misma época que Greta Garbo pero bueno siguen siendo estrellas a nivel mundial no se ha acabado pero sobre todo a través del intermediario de la pantalla global asistimos a la demultiplicación de las estrellas hoy en la época del cine las estrellas eran estrellas de cine y un poco del musical pero sobre todo el cine con imágenes de diosas la estrella de hecho la palabra es la estrella inaccesible una imagen de hada que vemos hoy en día vemos que hay estrellas en todos lados para todo se crean estrellas para la cocina para la vida intelectual para el deporte para los arquitectos la invención del cine el star system no ha muerto se ha difundido y hasta diría yo se ha generalizado se ha popularizado tal vez vieron en la pantalla al principio de la exposición termina con esas estrellas que tienen un momento de gloria que duran unos minutitos en su vida porque ganaron un juego en la tele aquí o allá en en las programas de telerealidad hay nuevas estrellas las gentes las ven todo mundo quiere de cierto modo quiere ser una estrella y como lo decía Warhol todo mundo quiere ser estrella 15 minutos en su vida el star system no es el mismo pero la invención del cine que es la estrella esa invención no ha muerto hay una estrella ficación en todos los ámbitos incluso los presentadores de televisión son estrellas a veces son más conocidas que las estrellas los chefs de cocina se han vuelto verdades estrellas hablamos ahora en Francia de star arquitecto son monstruos sagrados como lo eran antes las estrellas de cine entonces esto es el poder el primer poder es el de seducción que ejerce la pantalla el segundo tipo de poder se acusó mucho al cine y la televisión de tener un poder diabólico no sólo de seducción a través de la belleza sino un poder de homogeneización de masificación de los comportamientos que hace que se criticó mucho a partir de los 60 sobre todo las pantallas por ser responsables de lo que se llamó la sociedad del espectáculo qué quiere decir esto quiere decir que bueno ante la tele la gente ven el mismo programa y están ahí pasivamente esto no se puede negar vimos en el universo de la pantalla un universo de espectáculo muy nocivo que encierra a las personas en su pequeño mundo impidiéndoles ser revolucionarios obligándolos a consumir imágenes se quedan se quedan en su casa cuando antes cantaban juntos había imágenes nostálgicas de un pasado totalmente fictivo por cierto pero bueno así funcionaba el problema es qué pasa cuando salimos precisamente del universo de la televisión y del cine con con el web con internet estas críticas todavía son válidas ya ahí vemos que no es igual que vemos ahí el consumidor en el en el web qué es lo que hace compara se informa va sobre los sitios comparativos busca los mejores precios y luego veo una publicidad que no le gusta entonces manda mensajes esta publicidad qué es eso está muy mal etcétera etcétera el universo de la pasividad espectacular que era efectivamente el de la televisión no corresponde ya a la posibilidad que tenemos ahora con la pantalla está la posibilidad de ser actor y además vemos ahora los consumidores que se vuelven ellos vendedores van en los sitios de intercambio venden sus propios productos hacen intercambios es un universo que cambia absolutamente y totalmente con respecto al universo de pasividad además hubo numerosas críticas que decían que finalmente la imagen pantallica alienaba a los individuos porque eran incapaces finalmente de juzgar de criticar y que entonces el universo de la pantalla era el universo de la estupidez el universo de la homogeneidad porque todo el mundo ve las mismas imágenes todo el mundo consume las mismas cosas y es una máquina que atonta fueron críticas ampliamente desarrolladas no es totalmente falso pero es muy reductor ¿por qué? porque la imagen a partir de la televisión permitió a los individuos recibir una multitud de imágenes y sobre todo poder estar abiertos a universos que no conocían eso no significa libertad simplemente esto multiplicó los puntos de referencia mecánicamente simplemente tome alguien en la alguien en 1800 en la campiña es un universo de la tradición de la religión no hay otro universo no hay ningún otro tomemos alguien de los años 60 está en su casa en su sillón en reportajes va a haber películas va a haber universos que no conocía de otra otra manera el universo de la pantalla volvió posible el sentido de la comparación se puede comparar lo que antes estaba fuera de la comparación porque para comparar hay que conocer entonces pienso que el universo de la pantalla permitió de cierto modo al mismo tiempo que homogeneizaba los gustos porque se veían las mismas películas se veían los mismos productos etcétera es cierto pero de una manera subterránea el universo de la pantalla contribuyó a individualizar los comportamientos están los dos no hay que ser maniqueo el poder de la pantalla es doble y de cierta manera contradictoria por un lado puede homogeneizar y al mismo tiempo individualiza porque hay aperturas hay una diversificación del mundo que se ha vuelto posible y vuelta posible por las pantallas y esto sigue a partir de los años 80 y 90 el universo de las pantallas explotó ¿qué ocurrió? hasta entonces hay una pantalla por familia es la pantalla de la tele todos ven el mismo programa a la misma hora no se puede escapar a esto entonces si hay masificación de los comportamientos pero ¿qué ocurre desde entonces? ocurre es lo que los expertos llaman el pluriequipamiento de los hogares en muchos hogares hoy hay varias pantallas varias televisiones varias pantallas de internet el teléfono los smartphones que ya va los niños a los 10 años ya tienen su pantalla es un problema un joven que no tiene su pantalla se pregunta si existe como persona esto es un fenómeno mayor porque porque el ritual familiar que era semi colectivo ya no existe lo podemos hacer pero hay posibilidad de ver las imágenes después cuando uno quiere donde uno quiere dicho de otro modo el universo de la pantalla permite la desincronización de los comportamientos antes no antes no es cierto todo el planeta veía cuando el primer astronota llegó sobre la luna en los años 60 todo el planeta veía el mismo espectáculo en el mismo momento hoy están las películas uno las graba las ve en dvd lo ve uno después esto explotó literalmente el universo de la pantalla contribuye a la individualización de las imágenes y también de los comportamientos donde había antes algo muy lineal tenemos hoy algo infinitamente más diversificado creo entonces que hay que ser más prudente y no seguir diabolizando sistemáticamente el universo de las pantallas porque estamos ya en un mundo de cada quien tiene su pantalla cada quien puede construir su universo de recepción de las imágenes gracias por supuesto a las nuevas tecnologías la novedad también lo decía hace rato es que ahora los en frente a la pantalla los individuos son más activos que pasivos ya que es usted el que busca la información y no es la información que va hacia usted cuando uno va sobre google uno usted busca usted hace una pregunta es muy diferente al universo de la televisión donde uno la aprende muy a menudo sin saber lo que sin saber lo que uno va a ver se han hecho encuestas la gente prende la tele sin saber lo que va a ver uno llega a su casa y prende la tele y luego vemos a ver qué hay y qué ocurre y cambiamos 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 y cambiamos pero la actitud ante la tele es esta como lo saben hay cambios profundos en Estados Unidos por ejemplo para las generaciones jóvenes pasan menos tiempo delante de la televisión que ante la pantalla de la computadora no quiere decir que el universo televisivo va a desaparecer pero lo que se veía en la pantalla de televisión se va a ver de una manera diferente sobre la pantalla de la computadora y además sobre la pantalla de la computadora la gente es activa y ella es la que busca y la que encuentra lo que necesita la evolución tecnológica entonces lleva a cuestionar la idea de la pasividad espectacular de la pasividad pantallica y hay otro tipo de crítica que se hicieron a los poderes de la tele y de las pantallas en general es que la pantalla destruye el lazo social esto es una crítica muy frecuente desde los 60 para resumir qué es eso antes los hombres iban al café después del trabajo para tomar algo con sus amigos y las mujeres y las mujeres iban al lavadero para lavar había un lazo social era cálido era simpático etcétera y con la tele es el horror todo el mundo se queda en su casa a ver nadie habla cállate estoy escuchando es el horror entonces internet agrega una capa a esto porque con internet podemos vernos entonces comunicamos todo el tiempo pero ya no nos encontramos somos una sociedad de hiperconexión pero ya no hay lazo social porque todo lo podemos hacer de una manera virtual lo virtual destruye y reseca el encuentro real incluso tenemos cibersexo haremos el amor digitalmente bueno la civilización de la pantalla con estas visiones dramáticas sería un proceso de desrealización del mundo de desensualización de la realidad porque todo se hace virtualmente en oposición al lazo táctil la argumentación está bien pero los hechos son más complicados y cuáles son los hechos es que notamos que entre más las personas están equipadas con hi-tech con las pantallas el web internet y todo esto y más tienen una vida social desarrollada dicho de otra manera una cosa no destruye a la otra y tienen prueba de eso porque los intelectuales les gusta ver lo que les conviene en la argumentación pero los hechos a mí me gustan los hechos usted va en las grandes ciudades siempre los restaurantes están llenos nos dice que la televisión y el web y las las gente se quedan en su casa ¿cómo es posible que nunca hay lugar siempre hay gente en todos lados ¿cómo es posible esto? cuando se compara lo que ocurría en los años 50 la gente salía mucho menos que ahora el hecho de estar conectado no impide la gente encontrarse esto es una idea falsa y abstracta totalmente la gente sale y los jóvenes salen mucho más que antes cuando sobre todo las mujeres no las dejaban salir la idea que la pantalla lleva a una desensualización del mundo es una idea una parte de verdad no hay que decir que es falsa hay muchas cosas que pueden ocurrir digitalmente pero es solo una parte de la realidad y en especial esta el hecho de que hoy por supuesto la gente tiene amigos un montón en Facebook pero todo el mundo sabe que no son amigos hay otros verdaderos amigos con los que salimos y vamos al bar y vamos al restaurante con ellos y vamos a los conciertos y nos gusta lo que está live porque está la presencia es lo contrario la gente no tuvo nunca más necesidad de salir y de ver gente más que ahora porque hemos creado calles peatonales en las ciudades europeas porque ahí hay ambiente ambiente ver la gente sentir las cosas es una imagen falsa decir que las gentes están encerradas y están ahí en internet y que viven no es cierto es cierto que pasamos mucho tiempo delante de la pantalla pero llega un momento en que la pantalla tenemos ganas de ver de sentir de tocar el cibersexo tal vez existe pero no reemplaza al verdadero son construcciones imaginarias estas y que podríamos multiplicar por cierto porque es cierto que vivimos en una sociedad cada vez más basada en la velocidad nos mandamos mensajes tuiteamos con unos pequeños signos comemos sándwiches rápidamente es cierto es cierto pero también está lo contrario también y los otros fenómenos contrarios cuáles son la sensualización de los placeres los ejemplos son muy numerosos está la pantalla es cierto pero nunca hubo tantos turistas porque la gente se va de viaje porque los aviones están llenos si la pantalla vemos todo no hay necesidad de salir porque en París tuvimos que prolongar las exposiciones de pintura incluso en la noche la gente hacía cola en la noche para ver las exposiciones porque no lo ven en su casa tranquilamente porque no es igual entonces esto no mató al otro por otro lado vemos que antes la casa era una casa en las clases populares un lugar para protegerse hoy en día la gente decora su interior ven las las revistas hay una sensualización una estetización de la casa ponen plantas en todos lados hay el regreso del Feng Shui de todas estas esta búsqueda de sensualidad de placer que podemos tener con las cosas y la gente van hoy al restaurante no solo para comer van ahí para el ambiente estar en una cierta atmósfera pienso que diabolizamos el universo de la pantalla el universo de la pantalla no mató para nada el deseo de las personas de sentir de encontrarse con los demás de de sentir emociones y emociones que tocan la piel el mundo sensible pasamos de un mundo muy tecno centrado a un universo mucho más emocional que vemos muy bien en en todas estas prácticas de relajación de masajes los baños californianos hay muchos ejemplos que muestran que es una imagen totalmente maniquea creer que que la pantalla hubiera tenido la el poder de desrealizar desensualizar la existencia humana creo que no es cierto y que bajo muchos aspectos el universo de la pantalla nos da ideas ah mira no sabía que existía esto tengo ganas de verlo los deseos humanos no están en nuestros cromosomas nuestros deseos vienen porque vemos las cosas mira tengo ganas de ir a ver esto y el universo de la pantalla vuelve esto posible y estoy convencido por otra parte que en el porvenir entre más entre más digital se van a volver las cosas más vamos a necesitar esa sensualización ven el éxito del mundo del lujo hoy eso eso si es un continente que no tiene crisis el lujo es la belleza la sensualidad de las cosas la pantalla no ha no ha terminado con eso al contrario y todas las marcas de lujo hoy tienen sitios sobre internet porque porque la gente va a ver y luego van a ir a ver en las tiendas van y vienen uno no destruye al otro todos los expertos cuando hablamos en el universo del lujo al principio estaban muy reservados decían el lujo y internet no internet es para todo mundo va a matar el lujo no para nada que que es lo que sucedió democratizó los jóvenes adoran las marcas de lujo van a ver claro compran las cosas pequeñas pero entran a ese universo y van a ver en las tiendas vamos a ver y las tocamos las cosas entre más pantallas va a haber más tendremos necesidad de tactilidad que vendrá como a compensar entonces la necesidad por ejemplo de los viajes del turismo que es una sensualidad se puede criticar hay muchas cosas que se pueden criticar en el turismo pero es la necesidad de ver y de tocar uno mismo y el universo de la pantalla no destruyó esto al contrario al contrario y veamos otros poderes más diabólicos que nos presentan se dijo mucho que el universo de la pantalla contribuiría a matar la cultura entonces hay que avanzar con Valéry hablaba del valor espíritu y subrayaba que la modernidad rebajaba el valor espíritu pienso que es innegable que el universo de la pantalla es un temible competidor para la cultura intelectual tradicional esto es innegable tenemos numerosos fenómenos cada vez menos jóvenes leen leen muchos libros leen libros pero cada vez hay menos gente que lee mucho entendemos por qué antes no había muchas cosas que entraban en competencia con el libro hoy ahí están las pantallas la lectura no es la actividad preferida de ninguna categoría de jóvenes nadie pone ya la lectura como siendo su actividad favorita ninguna categoría ni siquiera los élites ni siquiera los mejores alumnos ya no es la lectura su entonces ahí sí la pantalla hizo su obra los programas culturales en la tele ahí a las 12 de la noche porque la audiencia no tiene mucha audiencia prefieren ver cosas chistosas lo que ustedes quieran los debates intelectuales se entiende no es una crítica me parece muy justo hay un fenómeno ahí con respecto a una generación anterior es la caída de los libros de ciencias humanas ya sacan cada vez menos libros cuando que hay un público cada vez más numeroso que va a la universidad la curiosidad intelectual podría ser algo que apasiona menos a la gente tal vez se siente que está la sensación que la cultura en su sentido tradicional perdió el lugar sobre eminente que era la que tenía y aquí pienso que el universo de la pantalla tiene su lugar y creo que hay que estar de acuerdo con esto el universo de la pantalla ha desarrollado lo espectacular el gusto por lo espectacular por el hedonismo y que la cultura intelectual no es no es su dimensión el hedonismo no es una dimensión mayor es la búsqueda de la verdad es un ascetismo en la cultura cuando que el universo de la pantalla es un universo de espectáculo que acompaña el consumo el hedonismo y que hace que la vida intelectual como tal queda bastante maltrecha tomé el ejemplo de la cultura intelectual pero pero sería el mismo razonamiento para la cultura en el sentido del arte aquí ya no es igual no es igual las grandes exposiciones nunca han tenido más éxito entonces no es lo mismo el libro es una realidad las exposiciones son otra cosa quien lee todavía Homero o Dantes o Cervantes aparte de la escuela nadie lee eso pero millones de personas van a Florencia van a visitar los museos no es lo mismo ya no se leen los poetas del siglo XVII y XVIII pero el público de la ópera es enorme hasta se presenta en el cine los grandes óperas se presentan en el cine con un público ferviente no es lo mismo hay una caída probablemente de una especie de la vida la vida intelectual ya no tiene la altura que era la suya en las generaciones anteriores pero en cambio entre con lo que atañe el arte es diferente y el mundo de la pantalla no hizo desaparecer el valor artístico al contrario porque no solo la gente van a ver las obras de arte pero también quieren hacer arte esto es un fenómeno muy importante que hay que subrayar que el universo del consumerismo no es omnipotente la gente no es solo gente que compra marcas cada vez hay más personas que toman fotos que van en los coros que hacen teatro que escriben en los blogs que toman videos no doy las cifras porque complicaría las cosas pero manifiestamente las nuevas tecnologías entre las cuales está el universo de la pantalla sobre todo el video vamos sobre youtube y son decenas de miles de videos que están archivadas cada día cada día por el gusto de la imagen el gusto de hacer imágenes no solo de verlas entonces la exposición que tal vez vieron fue construida con esto en mente la exposición centró la idea que no podíamos hacer una exposición sobre la pantalla con comisarios de los cuales yo era parte que dirían la pantalla es esto ya no es posible esto es el universo de antes pero hoy es todo mundo tiene pantallas todo el mundo toma fotos todo el mundo hace películas entonces se tuvo la idea de que era necesario a un lado de las propuestas de los comisarios muy legítimas pero es una lectura de la pantalla pero hay otras lecturas y entonces lanzamos la posibilidad a todo mundo hubo recibimos cientos y cientos de videos amateur de jóvenes en particular que tienen el gusto por las imágenes por hacer cosas con creatividad más o menos eso no es el problema pero hay un verdadero gusto a partir de la pantalla y vemos a las personas que toman fotos que hacen videos el gusto del cine del video está apenas empezando no hay que tener una visión creo yo maniquea de este universo de la pantalla porque de cierta manera estimuló el deseo de creatividad de los jóvenes y pienso que es uno de los grandes retos del porvenir en la escuela tenemos que tomar en cuenta esto hay que ayudar no solo hay que verlo como una una diversión en las universidades americanas ya lo entendieron hay clases que están hechas para eso porque está el gusto de hacer la pantalla no es el mundo de la pasividad ya de los años 50 de ver la tele ya eso ya se acabó y pienso que podemos tener una cierta un cierto optimismo respecto a esto veo que el tiempo pasa muy rápido había previsto voy a acelerar para que podamos discutir la idea mayor es y lo dije desde el principio pasamos de un universo centrado sobre una pantalla la pantalla de cine a un mundo de pantalla global con una multitud de pantallas entonces desde los 60 en particular Godard popularizó esta idea está la idea de que el cine perdió su lugar que no es ya la pantalla dominante y que vivimos la muerte del cine el libro que escribí con mi amigo Jean Serrois sobre esta cuestión es un punto que no comparto para nada podemos lamentar todo un conjunto de fenómenos que tienen que ver con el cine hay violencia sexo ya no hay más que efectos especiales no es un cine ya no es un cine creativo pero pienso que son análisis de gente que no va al cine y que no toman más que algunas películas por supuesto es cierto que existe esto y tal vez eso es lo que atrae la mayoría de la gente pero también al mismo tiempo hay que estar bien claro jamás hubo tantas películas hechas en el planeta antes eran algunos países europeos y Estados Unidos eso es todo hoy hay una producción cinematográfica en el mundo entero y hace dos años un país chiquito como Romania tuvo la palma de oro como una película sobre un aborto un film magnífico con muy pocos recursos y con mucha inteligencia y sensibilidad Rumania no es Hollywood pero ahora tenemos películas coreanas tailandesas mexicanos por supuesto con mucho talento de la India no hablemos Bollywood son mil películas al año ya sé la calidad pero bueno no hay que idealizar el pasado cuando vemos películas antes de la guerra no hay que verlo todo a través de Orson Welles no es cierto y hay algo que me parece que olvidamos primero el fenómeno se ha hecho mundial la producción cinematográfica es mundial entonces a menos a menos de tener una visión elitista de que el planeta se ha vuelto tonto no es cierto y hay que ver en el cine vemos películas de medianas de calidad mediana promedio pero esta esfera está en pleno desarrollo segundo punto las mujeres no había directoras mujeres era un fenómeno de hombres hoy no hoy las mujeres están en el cine y esto va a abrir el imaginario del cine es importante y en tercer punto cuando vemos las películas de antes de la guerra hasta los 50 es un clásico por cierto el cine estaba clasificado por géneros filme negro el western comedia musical con una edad promedio ni muy viejo ni muy joven con estereotipos el cowboy el malo el bueno hoy no hay un solo tema que no ha sido tratado por el cine más o menos bien eso es otro asunto pero asistimos a una extraordinaria diversificación del imaginario del cine de los relatos cada vez más diversos hay películas sobre todo sobre todos temas sobre detallitos de la vida sobre el vino sobre los homosexuales sobre los niños pequeños sobre los handicap sobre los muy viejos cómo hablar de muerte del cine cuando al contrario hay una extraordinaria amplificación del interés gente que trata de hablar de cuestiones que antes de las cuales antes no se hablaba por supuesto es debido a una sociedad más compleja con una individualización de los comportamientos que hace que los temas que antes eran absolutamente tabú se tratan hoy se tratan hoy todo el tiempo siempre hay gente que descubren temas dicen ah esto no se había tocado en el cine y tratan de hacerlo y como en literatura lo hacen con más o menos talento no los genios no hay un número muy extenso así es pero a esta escala hay un enriquecimiento del cine por supuesto no sólo porque hay más gente creativa en el planeta sino porque los temas tratados son infinitamente más amplios finalmente no quiero abusar hay un punto que me parece muy importante y estoy contento de hablar de esto en este marco en un lugar dedicado al cine es la idea que finalmente la idea paradójica que es cuando el cine no tiene ya una posición central hegemónica que era la suya antes que en realidad el cine triunfa entonces aquí tengo que explicarme el cine es menos central porque hay muchas otras cosas están las otras pantallas es cierto pero al mismo tiempo el cine transformó todas las otras pantallas todas las pantallas le le tomaron a él lo que él inventó primero la estrella esta invención propia del cine hoy se ha difundido para todo cuando ustedes ven en la exposición hay una parte dedicada a la publicidad la evolución de la publicidad es reveladora de esto pasamos de una publicidad que antes era muy digamos mecanicista tal vez vieron si son atentos vemos una de los años una publicidad de los años 50 para mostrar que una una radio no se rompe lo pegan así ven esto es sólido como en la escuela la publicidad era para infundirles un mensaje en la cabeza un poco a golpes como si las personas estuvieran un poco tontas y para que memorizaran los mensajes eran publicidades de memorización de repetición como un poco los perros de Pavlov por supuesto que todavía hay de este tipo pero al mismo tiempo las buenas publicidades los buenos anuncios las más inéditas son aquellas que importaron el modelo del cine con humor con espectáculo porque la gran invento el gran invento del cine es la hiper espectacular del mundo de hecho decimos cuando decimos esto es cine es para decir que esto es un espectáculo inimaginable como en el cine y tenemos ahora publicidades muy bien hechas por gente muy talentuosa y muchos directores de cine hacen publicidad y viceversa el cine no se quedó encerrado en el cine el cine transformó las otras pantallas tomaba el ejemplo de la publicidad también podríamos tomar los reportajes deportivos cuando vemos como se filmaban los juegos olímpicos en los años 30 era que no tiene nada que ver con lo que podemos ver hoy cuando vemos las transmisiones de los deportes que son como películas queremos películas en todos lados en realidad y que vemos vemos las películas que lloran los entrevistamos queremos gran espectáculos y no solo esfuerzo etcétera miramos el espectáculo deportivo como una película hay una cinematografización el espectáculo el espectáculo también se ha transformado el espacio político el universo del cine transformó del cine y de la televisión que cambió el discurso político finalmente podremos seguir estoy convencido que la evolución de la arquitectura es reveladora y Frank Gehry por cierto es gran amateur de cine lo que llamamos hoy la arquitectura espectáculo es como una película donde antes teníamos la arquitectura del Bauhaus funcionalista una arquitectura estricta muy poco espectacular hoy estamos ante arquitecturas como si estuviéramos ante una película hubo una espectacularización y cinematografización de la arquitectura misma lo que da obras maestras cosas magníficas hay que hay que honrar el cine aun si el cine no tiene ya el lugar sobre eminente que tenía antes pienso que el cine cambió las conciencias acompañó el siglo XX y aportó su imaginario su propia invención en las otras pantallas lo que hace que todo el mundo hoy busca hacer cine un ejemplo terrible por cierto es una anécdota pero van a ver es para mostrar el poder del cine la mafia la mafia bueno es la mafia cometen crímenes se observó se notó que hoy en día los crímenes llevados a cabo por por estos individuos no se parecen a los crímenes de antes y se pudo mostrar que ¿por qué? porque disparan sobre sus víctimas como lo veían hacer en el cine el modelo del gángster que dispara como Clint Eastwood mirando por otro lado se incorporaron el modelo del cine aún en esos actos vemos la importancia que que ha tenido la imagen del cine y también sabemos el impacto que ha tenido la imagen de las estrellas sobre la moda sobre las maneras de comportarse entonces pienso que eso da la razón y voy a terminar sobre esto esto le da la razón a la gran hipótesis de Oscar Wilde cuando decía que no es el arte que imita la vida sino la vida que imita el arte creo que cuando Oscar Wilde decía eso pensaba la pintura y en particular los impresionistas que permitieron ver lo que antes no se veía pienso que en el siglo XX es el cine que ya tomó el relevo y vemos el mundo a través de las películas vemos el mundo a través la pantalla del cine y pienso es el más mejor homenaje que le podemos dar al cine muchas gracias por su atención atender unas cinco preguntas les pedimos nada más que sean breves y muy puntuales ahorita se les va a pasar un micrófono buenas tardes vemos que todas las grandes historias ahora contadas pasan primero por el papel pero llegan a la gente a través de la pantalla en este sentido está la escritura en peligro en cuanto a las grandes obras de la literatura por ejemplo pienso que la escritura no está en peligro para nada tampoco el cine hay un problema de escritura por supuesto cuando uno es profesor con los alumnos pero la escritura es una pasión cuando uno escribe un novelista eso es una pasión devoradora y no hay ninguna razón para que en el mundo por venir la gente dejara de querer expresar por el lenguaje escrito lo que tienen ganas de decir y a escala planetaria hay novelas absolutamente magníficas no hay considerar que solo el pasado hizo obras de arte no faltan ejemplos se acusó a Sola por ejemplo decía que era miserable que no era literatura lo que escribía ahora se estudia Sola en la escuela entonces estoy seguro que es lo mismo hoy hay textos y novelas extraordinarias en nuestra época por supuesto está el problema de la expresión para el igual que el piano hay que aprender tal vez habrá hay también mucho más gente que escribe infinitamente más gente que escribe que antes los blogs muestran que la escritura no es algo que desaparece la gente nunca escribió más tal vez no escriben bien eso es otra cosa y cuando mandamos SM no es algo terrible no es tan tremendo pero pero los mensajes estamos de acuerdo pero los blogs no hay gente que hace un esfuerzo el gusto por la escritura de escribir no veo que vaya a desaparecer y tan es cierto que ahora hay club de escrituras hay clases de escritura y en las universidades americanas hay hoy maestrías sobre este tema porque se necesitan gente que escriban los guiones los libretos y el éxito de las películas americanas es que son profesionales saben hacerlo y hacen hay especialistas hay un trabajo dividido especialistas de diálogo para hacer reír especialistas de de diálogos de amor de todo lo que ustedes quieran hay una especialización el lenguaje no es un instrumento secundario no hay ser humano sin lenguaje eso el ser humano no existe sin el lenguaje entonces cualquiera que sea el poder de las imágenes de la pantalla la escritura no no puede desaparecer no no tendría sentido no tiene sentido por supuesto plantea problemas porque hasta ahorita teníamos o por lo menos en la educación clásica algo que estaba fundado sobre la repetición y había modelos y estamos en un tipo de educación donde no nos gustan los modelos porque pienso pensamos que todo el mundo tiene que estar libre y creativo creo que fuimos un poco demasiado lejos necesitamos modelos necesitamos modelos tal vez no es políticamente correcto decirlo pero bueno les digo lo que pienso cuando uno quiere tocar piano hay que ensayar y ensayar hay que hacer los ejercicios repetir hay que aprender la escritura es igual si no es un desastre entonces pienso que regresaremos a esto no es ser un bárbaro un nazi decir que hay que aprender un cierto número de cosas y que cuando tenemos fórmulas y que nos permiten saber hacer las cosas bien nos da mucha libertad creo que hemos ido demasiado lejos en el culto a la expresión libre no podemos expresarnos si no tenemos las herramientas para ello es cierto para la música el baile para el cuerpo hay que un cierto número de mecanismos de disciplina no quiere decir eso ser un fascista no pero no podemos permitir la expresión de lo que queremos decir si no tenemos las herramientas y eso es tan cierto que la gente que no tiene eso lo demandan lo exigen buenas tardes mi pregunta es ¿qué piensas sobre estos eventos mundiales que tienen que ver con la confluencia de las pantallas individuales en un encuentro masivo en las calles por ejemplo Cairo Brasil España Nueva York que tienen que ver con un cuestionamiento de esta estructura mundial o pretendidamente mundial está en vivo el cambio social o el encuentro de las masas donde confluye lo individual y lo social al mismo tiempo me interesaría de escuchar sobre eso les agradezco su pregunta en lo que llamamos en la primavera árabe hace un año dos al principio sobre todo hubo numerosos artículos que subrayaron el papel importante de los teléfonos celulares gente que mandaba mensajes y que habrían contribuido a desarrollar la aspiración democrática entonces la pantalla aquí sería un instrumento de democratización creo que no se puede negar pero al mismo tiempo hay que mostrar la fragilidad cuando vemos los eventos está la pantalla pero no hay que hay que hacer algo al McLuhan sistemático no se puede sacar consecuencias absolutas a partir del solo medio está la pantalla produce cosas pero no solo está eso hay otras realidades por ejemplo lo que vemos en Egipto hoy hay una aspiración democrática pero hay personas que tienen otro bueno pues está el Islam eso no es la pantalla la pantalla no lo arregla todo y los mismos que invocan el Islam usan ellos también la pantalla pero no por eso se vuelven todos demócratas Al Qaeda usaba las pantallas entonces creo que globalmente esta posibilidad hoy de intercambiar tiene efectos positivos pero no esperemos la salvación absoluta a partir de un solo medio como tampoco lo fue después de Gutenberg permitió el libro permitió la libertad del espíritu pero no impidió guerras y barbaria no hay razón para que la pantalla haga algo mejor no hay ninguna razón porque en la pantalla se meten cosas si solo está la pantalla que se pone adentro de la pantalla y aquí regresamos sobre preguntas que son desde antes de la pantalla la evolución en el mundo árabe por ejemplo muestra que está lejos de ser resuelto y que las aspiraciones democráticas existen pero que hay tantos otros factores que las lecturas mecanicistas yo no son mi religión buenas tardes y pues una gracias por esta conferencia yo quería comentar y hacer una pregunta me parece que también hablar de una pantalla global en términos tan homogéneos es también llevar un poco al extremo el planteamiento porque por ejemplo en el caso de la sensualidad me parece que esto es más bien un un efecto más bien de una clase específica este gusto por ejemplo por el spa por las vacaciones por ir a los museos es más de una clase media que una condición realmente globalizada entonces y esto lo conecto con otro punto que usted ha estado acercando al que usted se ha estado acercando que es el de la calidad de lo que se produce en una yo sé que aún en las clases bajas hay un acceso cada vez mayor hacia los medios electrónicos y medios masivos también sin embargo lo que se produce en esa no en esa clase como tal sino lo que produce la gente cuando no tiene acceso a una educación que también comentaba o ya una preparación y a una disciplina etcétera tiene como consecuencia el que haya un gran número de obras de muy muy mala calidad y si es una algo positivo yo no negaría que el cine y en la literatura aún se producen muy buenas cosas en la música no se puede negar esto entonces bueno quisiera escuchar su planteamiento acerca de estos problemas colindantes gracias A Jason Respecto a la sensualidad simplemente quería corregir una lectura que me parece como diría maniquea o excesiva que es es un teórico francés Paul Veridieu que tiene una lectura apocalíptica sobre el mundo de las pantallas para él el mundo de la pantalla del mundo de la velocidad cancela la sensualidad del cuerpo y le digo no es cierto no es cierto yo trato de probarlo no digo que la pantalla lo produce simplemente digo que es un poder excesivo que se le atribuye a la pantalla y que no es cierto no es cierto que el universo pantallico en el que estamos inmersos nos transforma todos en una especie de zombies incapaces de saborear la calidad de las cosas el segundo punto usted dice bueno no pero esto se refiere a las clases medias no estoy seguro no estoy seguro que pueden pagarse tal vez tal vez pero las aspiraciones hoy van mucho más allá de las clases sociales les puedo dar un ejemplo vengo a menudo en américa latina me invitaron varias veces en colombia y brasil querían que hablara del lujo yo estaba un poco yo preocupado como voy a hablar de lujo en río con las favelas que están aquí a un lado pero me decían para nada estamos apasionadas la gente las favelas conocen los productos de lujo los quieren los miran por supuesto hay clases sociales por supuesto todo mundo no vive igual por supuesto pero hay una novedad la novedad es que a través de las pantallas de publicidad las revistas el consumo la gente se entera conoce y ya no son mundos cerrados los modos de vida y el dinero sí pero ahora usted toma el avión con los low cost es increíble hay gente de condición muy diferentes que pueden viajar el gusto del viaje yo lo veo permanentemente gente que son que no pertenecen a la clase media como se entiende la clase media pero que conocen y tienen el gusto esto es algo totalmente nuevo antes la gente vivía en su pueblo y no se movían se les hacía normal todavía usted cree que hay mucha gente que se les hace normal tal vez no tienen los medios eso es otra cosa no tienen los recursos pero el deseo lo tienen todo mundo quiere viajar todo mundo quiere viajar porque ven las cosas todo mundo tiene la tele todo mundo tiene acceso a eso por supuesto que eso crea otros problemas de frustración y todo lo que usted quiera lo entiendo pero no pienso que que podamos continuar a hacer una lectura del mundo social como lo hacíamos en el siglo XIX donde había clases sociales muy estancas muy separadas con universo y valores cerradas la educación burguesa era algo una manera de aprender de hablar de estar parado en el mundo de comer todo estaba regulado hoy día ¿qué es eso? es el dinero es el dinero el que hace la diferencia pero las culturas de clase ¿dónde existen todavía? el dinero sí el resto esto es el segundo punto sobre el cual quería tratar de contestarle y en cuanto al tercer punto pienso que hay excelentes cosas que siguen haciéndose en todos lados simplemente tenemos un fenómeno de crisis que no tiene que ver con la producción ni a la creación sino que tiene que ver con la difusión y aquí sí hay un verdadero problema en los años 60 una película voy a tomar el ejemplo de una película tenía una existencia que podía durar dos años hoy la duración de una película son dos semanas si en la primera semana no tiene éxito está muerto no porque la censura no porque hay otras películas es un verdadero problema cada semana en Francia hay más en promedio 15 películas nuevas 15 películas nuevas ¿cómo quiere usted que el público absorba esto? es lo mismo con los libros cada regreso literario en septiembre son más de mil novelas nuevas y después nos dicen que hay una crisis es el contrario la calidad la cualidad la calidad es un problema en materia de obra de arte porque yo voy a encontrar calidad usted puede que no la encuentre entonces hay que evitar plantear el problema en esos términos porque es muy subjetivo no podemos tener una discusión con argumentos pienso que hay un verdadero problema hoy porque de cierta manera estamos en la sobreabundancia de la producción y el mercado no lo puede absorber póngase en el lugar de un un vendedor de libros que vende libros cada semana y presenta los que se vende si no su dinero está ahí almacenado si el libro no se vende desaparece y en el cine con inversiones mucho mucho mayores es lo mismo entonces ahí está el problema de se puede entender el problema de diferentes maneras el universo del espectáculo destruyó la calidad no es la lectura que yo hago no creo en eso hay muchos argumentos que muestran que no es cierto se hacen excelentes cosas pero hay un verdadero problema porque estas cosas de calidad no forzosamente tienen la suerte de tener el tiempo de existir porque se necesita tiempo para que el de boca a oreja la gente lo dé a conocer porque la novedad mata la creación no no la creación la posibilidad de ser es muy difícil entonces y agregaría otro problema hubo se hicieron análisis de Chris Anderson sobre la la estela eso va a cambiar porque con internet vamos a almacenar todo y toda la gente tendrá la oportunidad de existir porque como no habrá ya la proyección en salas y que uno podrá descargar películas o pedirlas a la larga habrá la posibilidad de existir para todos esto no está confirmado por la realidad en el mundo musical por ejemplo vemos que la extraordinaria diversidad en la oferta tiene como como complemento una extraordinaria concentración de éxitos ahí ahí está la realidad del mundo tenemos una oferta que prolifera y un consumo hiper hiper concentrado tal vez a veces dos películas sobre 500 del año hacen a ellas solas más del 50% de las entradas de taquilla ¿a quién podemos acusar aquí? es un problema internet no cambia esto porque para escoger una película que uno conoce ¿qué hace uno? los expertos no hay problema la gente que conoce con ellos no hay problema pero la mayoría el público en general usted no sabe usted escoge lo que oye sus amigos etcétera estamos en un star system creo yo que estamos en un star system y que este sistema es la lógica del best seller los que ganan se llevan todo todo hacia los ganadores y los demás les quedan migajas no es una crisis de la creación es una crisis de la difusión yo diría y del consumo es una hiper concentración sobre un muy poquitos títulos cuando cuando que la oferta es enorme enorme pero no tiene el tiempo de existir la solución aquí no la tengo aquí en mi bolsa no la tengo aquí porque mientras estábamos en un sistema por ejemplo está la censura bueno veíamos ahí el enemigo pero aquí el enemigo donde está ahí existen pero no tienen el tiempo de vivir de existir desaparecen porque hay otros atrás que están empujando y pienso que internet no va a cambiar esto en cuanto a las masas puede cambiar un poquito pero no en lo esencial porque hay que observarse uno mismo cuando uno no conoce un dominio como como escoge entonces uno algo por lo que uno ha oído por lo que tiene éxito si usted es un experto no porque usted sabe tiene sus referencias pero la masa de la gente no por eso se crean premios en los libros y en el cine porque la gente va a ver eso y los demás y los otros no tienen nada o muy poquito no tienen tiempo de existir es un mundo duro pero al mismo tiempo muy libre donde se pueden hacer muchas cosas mucho más que antes el diagnóstico es complejo que antes que antes que antes se puede que antes se puede hacer un día si que antes que antes que antes